Así está el campo, como si estuviéramos en verano. La tierra tiene tan poca humedad que algunas explotaciones de trigo se han puesto a remojo para asegurar que brota la semilla. Hace falta lluvia porque este febrero ha sido inusualmente cálido. Y parece que el agua llegará mañana. Se esperan precipitaciones en todas las provincias, excepto en Soria. A partir del miércoles incluso serán de nieve en la cordillera cantábrica. Bajan las temperaturas mínimas y las máximas volverán a subir. Estarán por encima de los 15 grados. Y el tiempo no les está ayudando a ellos. Diez incendios siguen activos en Cantabria y 44 en Asturias después de un fin de semana complicadísimo. Cientos de efectivos siguen trabajando para controlarlos. Casi todos los fuegos han sido intencionados. Hola, ¿cómo están? Febrero dejó el paro más o menos como estaba. No así el empleo que subió tanto en Castilla y León como en España. Se creó empleo en diferentes ramas, pero sobre todo en la construcción y en la educación. Castilla y León suma 12.300 empleos más que hace un año. En el lado negativo, el paro femenino es el 57% del total. Hemos tenido en Castilla y León el récord histórico de contratos de menos de siete días. Por lo tanto, la precarización tiene que ser tratada con políticas activas de empleo. El gobierno presenta su plan de apoyo a la automoción el mismo día en que firma la disolución de las Cortes. Más de 2.600 millones de euros para transitar a una movilidad de cero y muy bajas emisiones y trasladar certidumbre al sector. Incluye ayudas a la compra, revisión de la fiscalidad y planes de achatarramiento. El déficit de médicos enfrenta a Castilla y León con el Ministerio de Sanidad. El consejero dice que la sectorial de hoy no ha servido de nada porque la ministra no quiere abordar el problema. Castilla y León está dispuesta a reunirse al margen del gobierno con otras comunidades. Carcedo se ha comprometido por su parte a aumentar un 9% las plazas MIR y descarta tomar atajos, dice, para formar a los especialistas. Se ha propuesto la posible convocatoria extraordinaria, una convocatoria MIR extraordinaria para Medicina Familiar y Comunitaria. Una convocatoria MIR, pues si empezamos a extraordinaria, si empieza a partir de ahora, pues igual se puede celebrar en el mes de noviembre o diciembre. Con lo cual estaríamos ya con la próxima convocatoria MIR. La mitad del transporte público por carretera será transporte a la demanda. Fomento impulsa esta modalidad para garantizar el servicio en aquellas rutas regulares con menos viajeros. El nuevo modelo quiere cubrir todo el territorio de Castilla y León y se asentará en un mapa que se quiera aprobar en julio del año que viene. Febrero no es de los mejores meses para el mercado laboral. El pasado, si hablamos del paro, dejó las cosas más o menos igual. Del lado del empleo, sin embargo, sí hubo un incremento de afiliaciones a la seguridad social. Casi 70.000 más en España, 2.800 en Castilla y León. El mercado se sigue recuperando, pero a nivel nacional baja el ritmo de mejora. A cuatro días para el 8 de marzo, los sindicatos recuerdan, a la vista de estos datos, que la precariedad laboral tiene género femenino. El paro registrado en las oficinas de Lecil cayó en el mes de febrero en 263 personas, a pesar del aumento en Burgos, Salamanca, Soria y Valladolid. En España el desempleo creció en 3.200 trabajadores, la mayor cifra desde 2013, y lo hizo por el incremento en agricultura y en demandantes sin empleo anterior. Un poco complicada, en general, para los más jóvenes y para los menos jóvenes. Un año y medio buscando trabajo activamente, echando currículos, pidiendo al paro, buscando, y no había manera. La construcción y la educación tiraron de las altas de la seguridad social. En España la afiliación aumentó respecto a enero en más de 69.000 trabajadores. En Castilla y León, el más de 2.800. Sin embargo, en cifra anual, Zamora se sumó a Palencia y Orense como las únicas provincias con reducción de afilia. Un poquillo fastidia la cosa, ¿no? Se ve, pero vamos, parece que va despuntando un poco. Realmente que la cosa está mal. Mi mujer lleva desempleada cuatro años y pico, y como tiene 50 años, pues no le da nada. La contratación cayó en febrero mensualmente un 15%, 287.000 contratos menos. Contratos más estables y de mayor duración es lo que reclaman los sindicatos. Hemos tenido en Castilla y León el récord histórico de contratos de menos de siete días. Por lo tanto, la precarización tiene que ser tratada con políticas activas de empleo. Se nos ofrecen trabajos parciales, trabajos en las categorías más bajas e inferiores, en los sectores más feminizados que son los que están peor remunerados. La Junta resalta el aumento de afiliados a la seguridad social. Toda la bajada del paro se debe, y más, al incremento del número de ocupados y afiliados a la seguridad social. Desde que comenzó la recuperación en Castilla y León ya se ha bajado el paro en 100.000 personas. La oposición asegura que las políticas del gobierno central están dando ya resultados. Me parece que están dando frutos los planes de choque del gobierno de España para reducir la temporalidad, para reducir la precariedad. Para los empresarios son cifras típicas del mes de febrero. Un mes de transición que es lo normal en estas circunstancias. Desciende también el número de autónomos en Castilla y León. 75 trabajadores por cuenta propia han perdido su trabajo el pasado mes. Los sindicatos del sector público anuncian movilizaciones. Para el 13 de marzo han convocado una marcha hasta la sede de las Cortes. Exigen a la Junta la jornada de 35 horas semanales, el reconocimiento de la carrera profesional y recuperar ayudas sociales como estas. Las ayudas de acción social tenían un presupuesto anual y los empleados públicos podíamos solicitar para ayudas de gafas, de prótesis, de becas, de estudio, una serie de concesiones o de subvenciones que ahora no tenemos. Más de 2.600 millones de euros contempla el plan estratégico diseñado por el Ministerio de Industria para transitar hacia una movilidad de muy bajas o cero emisiones. Es un plan para apoyar al sector de la automoción y dar certeza a los consumidores. La ministra asegura que no se ha improvisado sino que se ha cocinado con todos, con las empresas y los agentes sociales, pero reconoce que su ejecución dependerá del gobierno que surja de las urnas. La cita para los medios llegaba después de las 9 de la noche de un domingo con un margen de 13 horas, retraso de 20 minutos, mientras se ultima el material para los periodistas y aún así... No hay premura, hay una necesidad de hacer cosas. Es la presentación del plan estratégico de la automoción 2019-2025. Estará dotado con 2.634 millones de euros, 515 de los cuales serán para este año y el próximo. Prevé planes de chatarramiento y una revisión de la fiscalidad que podría suponer la supresión del impuesto de matriculación. Llevamos nueve meses trabajando con el sector. Es un plan que ha tenido una maduración de muchas horas de trabajo. Y sin embargo en su presentación junto a la ministra, solo el secretario general de Industria. Sí estará el sector en la mesa de movilidad sostenible y conectada que la estrategia contempla para ir definiendo las actuaciones, siempre que pueda llegar a ejecutarse. El presupuesto del 2018 no tiene en estos momentos la fortaleza que nosotros necesitamos. De momento, de los 515 millones de euros iniciales, están asegurados los planes MOVE-SI-MOVEA, pero no los 75 millones previstos para fomentar la IMAX de Masí y que de no contar con un nuevo presupuesto habría que desviar de los fondos del CDT. La Junta critica tanto el contenido de este plan como el momento en el que se presenta. Dice que el gobierno de España está de salida y haciendo campaña con un sector de suma importancia para Castilla y León. Es un gobierno saliente y me parece muy, no sé, podemos comprometer ahora 4.000 millones para lo que queramos, pero van a ser realidad esos millones, digo 2.700 a lo largo. No sabemos en qué términos, para qué líneas de ayudas. Evidentemente lo que tiene que ver es quién predomina, si la ministra de Transición Ecológica o la ministra de Industria, porque creo que no se han llevado bien en toda la legislatura. Pilar del Olmo ha visitado hoy el Parque de Proveedores de Renault en Valladolid. La Junta ha invertido aquí 30 millones de euros. Ya hay una nave terminada, la de aluminio, y al lado se construye la segunda. En total dará empleo a 500 personas. La previsión es que esté finalizada a mediados de este 2019. La economía de Castilla y León aceleró en 2018. Su ritmo de crecimiento creció un 2,9%, es más que en los dos años anteriores y por encima de la media nacional. La parte negativa sigue siendo la excesiva dependencia de la meteorología. Año de nieves, año de bienes, dice el refrán, y eso se cumplió en 2018. Las abundantes precipitaciones permitieron que la agricultura y la ganadería crecieran un 12%, y que el sector energético redujera prácticamente su caída, compensando la ralentización en otros sectores. Eso ha llevado a que Castilla y León registrase el mayor crecimiento desde 2015. Siempre crecimientos por encima del 2%, y eso se ha traducido en incrementos del empleo. Incrementos del empleo en todas esas anualidades donde crece la economía, que hemos conseguido que haya ahora mismo 70.000 ocupados más que cuando empezó la legislatura. Para este 2019, la Junta prevé un crecimiento superior al 2%, siempre que acompañen el tiempo y también la situación internacional, sobre todo la guerra comercial y los efectos del Brexit, y si la incertidumbre política se resuelve en este año electoral. Poco fructífera para Castilla y León la reunión de hoy de la ministra de Sanidad con todas las comunidades autónomas. El consejero lamenta que sigue sin abordarse la financiación del sistema y el déficit de profesionales, más allá de la oferta de plazas. Y augura que la nuestra y otras comunidades podrían tratar estos asuntos en otras reuniones al margen del Ministerio. El próximo curso Sanidad convocará 9.200 plazas de formación sanitaria, 780 más que este año, y aumentará en 450 las plazas MIR y en 300 las de enfermería. Para Castilla y León la medida no es suficiente. Yo estoy convencido que con el inmovilismo del Ministerio, pues no sería extraño que tengamos que reunirnos fuera de la sede del Ministerio para abordar este problema importantísimo, como es el de déficit de médicos de familia y de algunas otras especialidades. De momento han propuesto una convocatoria extraordinaria de plazas MIR para medicina familiar y comunitaria. El Ministerio no se niega, pero cree que los plazos no lo permitirían. Una convocatoria MIR, pues si empezamos a extraordinaria, si empieza a partir de ahora, pues igual se puede celebrar en el mes de noviembre o diciembre, con lo cual estaríamos ya con la próxima convocatoria MIR a la vuelta de la esquina. Aquí no hay soluciones, milagro. Tampoco vamos a adoptar atajos en la formación de especialistas. El Consejo Interterritorial ha estudiado el decreto que ampliará las ayudas a los afectados por la talidomida, y con el voto en contra de Andalucía y Castilla y León, ha aprobado una orden para que mujeres sin pareja o lesbianas puedan acceder a las técnicas de reproducción asistida del sistema público. La ministra de Sanidad ha anunciado la apertura del centro de referencia estatal en Soria. Esta infraestructura, cuyas instalaciones se construyeron en 2008, se pondrá en funcionamiento durante los próximos meses y creará 21 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos. Puestos de trabajo que por el momento serán puente, es decir, temporales, con el fin de agilizar los trámites para la apertura. En él se combinarán atención e investigación. Y este, al ser un equipamiento de referencia estatal, pues tiene además otras funciones, como promover innovación en los cuidados, vinculación con la universidad, etcétera, para mejorar el tipo de prestación que damos a las personas en situación de dependencia. Europa obliga a cambiar el modelo de transporte y en ello está el gobierno autonómico. Aprobada la ley, se tiene que diseñar el mapa. Mapa del que hoy nos han explicado tiene como premisa dar cobertura a toda la población. Para ello se impulsará todavía más el transporte a la demanda. Asumirá aquellas rutas de transporte regular con menos de 4.500 viajeros al año. La consejería propone un nuevo modelo de transporte con menos concesiones, pero más amplias, que pasarían de casi 150 a 80, y que en su objetivo de conseguir una cobertura total daría más peso al transporte a la demanda. El transporte a la demanda conectará los núcleos de población con la capital de la comarca y a partir de ahí será el transporte regular convencional, las llamadas líneas de autobuses, los que unirán, las que servirán las relaciones más potentes. Eso supone incrementar un 78% del transporte a la demanda hasta llevar la mitad del peso de la oferta total de rutas por carretera. Las líneas con menos de 4.500 viajeros pasarán a ser a demanda. Más y mejor servicio y de carácter universal. Si tiene que prestarse a través de una línea regular de transporte a la demanda, eso se determina, conforme ha dicho Ignacio, dependiendo del tráfico, del nivel de ocupación, del nivel de demanda. Según esta propuesta, las concesiones serían zonales en busca de una adaptación a la nueva ordenación del territorio, de optimizar los servicios y de mantener el tejido industrial. Si no damos posibilidades de transporte público en Castilla y León, nuestro medio rural no tendría futuro. El documento que han presentado este lunes es sólo la base para empezar a recoger todas las aportaciones de la sociedad para el nuevo modelo de transporte. Mañana e incluso en las próximas horas empezarán a llegar las precipitaciones muy escasas en este 2019. Tanto es así que el campo ya empieza a notar la falta de lluvias y algunos agricultores han tenido que recurrir al riego. Por mucho que rasquemos, la tierra presenta un aspecto propio de verano. En un mes de febrero lo lógico es que la tierra tenga un jugo y tenga unas cosas, pero ahora mismamente hay necesidad de agua. Al terreno le queda muy poca humedad porque febrero ha sido un mes mucho más cálido de lo normal. He oído el otro día unas noticias que si por ahí, por Toledo y por ahí, que si se estaba secando el campo. Entonces pues aquí pasará lo mismo si no llueve. Encontramos varias explotaciones con los trigos ya a remojo. Necesitan asegurar la nascencia. Los agricultores continúan mirando al cielo pidiendo nubes y lluvia, que es lo que toca a estas alturas del año, pero muchos de los que cuentan con perforaciones ya han encendido las máquinas. La consejera de Agricultura sabe de las complicaciones actuales y confía en el resguardo de los embalses. Hay agua almacenada, pero tiene que seguir lloviendo ya no solo para el regadío, sino también para el secano. Tenemos un porcentaje de cereal de secano muy importante todavía en Castilla y León y tiene que empezar a llover porque se necesita. Puede que en los próximos días se alivie la situación. Estos son los representantes de varios municipios y entidades locales de la zona de Aliste, en Zamora. Forman parte de la primera promoción de concentraciones parcelarias de iniciativa privada, una figura creada por la Junta el año pasado. La superficie afectada es de más de 7.000 hectáreas, en las que hay casi 2.400 propietarios. La concentración parcelaria permite reducir hasta un 30% los gastos en combustible y la población puede aumentar hasta un 40%. José Ignacio Sobrini es desde este lunes el nuevo secretario de apoyo a las instituciones propias de Castilla y León. Nombrado por el presidente en funciones de las Cortes, por Ramiro Ruiz Medrano, Sobrini releva en el cargo a María Jesús Pascual, que era parte del equipo de la expresidenta del Parlamento, Silvia Clemente, y que ha dejado el cargo por razones personales. El presidente autonómico del PP y candidato a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Moñueco, ha insistido hoy en Ciudad Rodrigo en el compromiso de su partido con el mundo de los toros. En que tenemos que dar la cara, tenemos que ser valientes, tenemos que defender nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestras fiestas, como es la fiesta taurina. Por muchos motivos. En primer lugar, porque representan nuestras señas de identidad, las de Ciudad Rodrigo, las de Salamanca, las de España. En segundo lugar, también porque estamos defendiendo algo muy importante, como son las oportunidades, la riqueza, el empleo. Y la exministra García Tejerina no ha desvelado en qué lista del Partido Popular irá a las elecciones. Valladolid, Valencia o Madrid. Esta tarde ha participado en este acto de la Universidad de Valladolid sobre el mundo rural. Allí también ha lamentado la suspensión cautelar que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre la caza. Si la sentencia se mantuviera en el tiempo, si la sala decide tardar en pronunciarse, los daños, insisto, medioambientales, económicos y sociales que se producirían en Castilla y León serían tremendos. Daños de oportunidad también, porque la gente dejará de venir a Castilla y León, irá a otras comunidades autónomas a buscar la actividad cinegética. Reunión también este lunes de la patronal regional de CECALE y el PSOE de Castilla y León, entre los temas que han abordado el avance de la despoblación. Ambas organizaciones han coincidido en la necesidad de poner en marcha incentivos fiscales para aquellas actividades económicas que apuesten por el medio rural. Donde no ha habido tanta sintonía ha sido en la petición de suprimir varios impuestos que reclama CECALE, algo que los socialistas rechazan totalmente. Impuesto de patrimonio, impuesto de actos jurídicos documentados, sucesiones, porque realmente nos penalizan con otras comunidades autónomas que están limitosos con nosotros o con otras que están, aunque no sean limitosos, pero que también lo tienen reducido prácticamente al 99%. La supresión de estos impuestos significaría 500 millones de euros menos de recaudación en nuestra comunidad autónoma. Y claro, hay que decir de dónde salen esos 500 millones de euros para financiar los servicios públicos o para financiar también instrumentos que permitan a las empresas crecer. Ángel Macías se presentará como candidato al Ayuntamiento de Zamora en las próximas elecciones municipales. El que fuera concejal del consistorio en la época de Antonio Vázquez y su mano derecha lo haría bajo un proyecto independiente que llevaría por nombre Por Zamora. Y todo indica que como número dos irá Luis Felipe Delgado de Castro, muy vinculado a la Semana Santa de Zamora. En esa lista irían más exconcejales del PP, como Ángel Luis Crespo. Continúa la cuenta atrás para las elecciones generales del 28 de abril. Mañana será oficial la disolución de las Cortes. Y a estas horas el presidente del gobierno está en Granada, donde ha participado en un acto de su partido. Pensando en las urnas, Sánchez ha asegurado que el del PSOE es el único proyecto cabal para España y ha cargado contra el PP y contra Ciudadanos por su relación con Vox. A mí no me preocupa que la ultraderecha gane, porque no va a ganar. A mí lo que me preocupa, lo que me preocupa es que la ultraderecha le gane el discurso al Partido Popular y a Ciudadanos que lo que han hecho ha sido simplemente fundirse en un abrazo con aquellos a los cuales tendrían que estar contraargumentando con ideas y con valores el discurso homófobo, xenófobo y machista que tiene la ultraderecha en este país. En Madrid, Pablo Casado ha hablado de transformación digital. El presidente del PP asegura que Europa debe avanzar en esto para no perder competitividad. Y ha puesto el acento en la fiscalidad, la mano de obra especializada y la simplificación de la burocracia. Además, se ha comprometido a impulsar esa transformación digital si llega al gobierno. Cuando un partido que es liberal, que está comprometido con estos avances, tengan la oportunidad de volver a gobernar España, pondremos esto en marcha. Y ahí lo que necesitaremos es la contribución de este tipo de empresas, la contribución también de las personas que os interesáis y sobre todo también la garantía de que todo esto acaba arreglando también en la libertad. El presidente de Ciudadanos ha dicho que su partido secundará la movilización del 8 de marzo, el Día de la Mujer, porque es cosa de todos y no se trata de una guerra de sexos. Además, Albert Rivera ha anunciado que eliminará los aforamientos de políticos si gana las elecciones. Si llegamos al gobierno y así lo que es los españoles, me comprometo que en los primeros 100 días llevaré exactamente la misma propuesta que Juan Marín, pero al gobierno de España. Quiero suprimir los aforamientos a nivel nacional. Voy a liderar la supresión de aforamientos y la protección a los denunciantes. Pues por si fueran pocas, el 28 de abril también habrá elecciones autonómicas en la comunidad valenciana. El presidente de la Generalitat, Simo Puig, ha adelantado un mes los comicios regionales en un movimiento que cuenta con el beneplácito de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Puig justifica desmarcarse de las demás comunidades por la necesidad de remarcar el autogobierno valenciano, aunque el trasfondo es que cree que al coincidir con las generales podría beneficiarle una mayor movilización del voto de la izquierda. El gobierno de Rajoy ofreció a Carles Puigdemont celebrar una votación en calles y plazas a modo de movilización en lugar del referéndum ilegal. Lo ha desvelado el exsecretario de Estado de Seguridad, Juan Antonio Nieto, en el juicio del proceso que se sigue en el Supremo. El exnúmero 2 del Ministerio del Interior ha desvelado que el gobierno de Rajoy ofreció a la Generalitat de Cataluña celebrar una consulta simbólica en lugar del referéndum ilegal. Que se pudiera hacer en las plazas de los municipios o en lugares abiertos donde no se fuese en contra de ese mandato judicial. El exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha añadido que la Generalitat lo rechazó y siguió con sus planes del 1 de octubre. Ha defendido la actuación de policía y guardia civil y niega que cargaran. No hay ninguna actuación de ese tipo que técnicamente podamos denominar una carga policial. Sí hubo empleo de la fuerza y fue el mínimo imprescindible. Rechaza que se ordenara frenar el operativo y dice que se detuvo por la fatiga de los agentes. El final de la actuación se debe a una cuestión física. Y tengan presente que volveremos a votar. Así lo ha espetado Ruggé Torrent en el Supremo en su declaración como testigo. El presidente del Parlamento de Cataluña ha defendido a su antecesora, Carme Forcadell. Yo en su lugar hubiera hecho exactamente lo mismo. Torrent ha dicho que la mesa no puede inadmitir resoluciones. Pero lo ha desmentido después el exletrado mayor del Parlamento catalán. Antoni Bayona ha recordado que advirtió a los independentistas sobre las consecuencias penales de lo que estaban haciendo. Pero hicieron caso omiso a sus informes. En el juicio por la salida a Bolsa de Bankia hoy ha declarado Ángela Cebes que fue presidente del comité de auditoría de esa entidad. Asegura que jamás cobró un bonus por esa salida a Bolsa que el Banco de España no alertó de irregularidades. A Cebes se enfrenta a delitos de falsedad contable y estafa. Nunca, jamás, no he hablado durante estos siete meses que fui consejero, nunca se ha dirigido a mí, ni verbalmente, ni por escrito, ni en una conversación informal, ni en una conversación telefónica, nadie del Banco de España. Jamás he hablado con nadie del Banco de España. El régimen de Nicolás Maduro no ha cumplido sus amenazas y Juan Guaidó ha podido volver a Venezuela sin ser detenido nada más a aterrizar. El presidente encargado ha aterrizado hace tres horas en el aeropuerto de Caracas, decenas de concentrado en las calles de la capital, para recibirlo tras la gira que le ha llevado por varios países latinoamericanos. Nada más llegar, Guaidó ha anunciado la convocatoria de más protestas contra Maduro. Rescatado un niño de tan solo seis años que se había caído accidentalmente a un pozo en la localidad salmantina de Alaraz. El pequeño se precipitó en el pozo abierto, en un descuido de sus padres, y pudo ser rescatado en perfecto estado, gracias a la valentía de un trabajador de la finca. Ha sido un auténtico susto, pero afortunadamente con final feliz. Los hechos ocurrían poco después de la una de la tarde. En ese momento los padres constataron que echaban en falta al niño y rápidamente se dieron cuenta de que estaba en el interior de un pozo de siete metros de profundidad que accidentalmente tenía la tapa abierta. Fue el operario de la finca el que decidió echar mano de una eslinga de un camión con el que trabaja, precisamente en las labores de cuidado, el que decidió descender hasta el pozo. Con ayuda de un compañero consiguió atar al niño y rápidamente levantarlo, incluso conseguir rescatarlo antes de que llegaran los servicios de emergencia. Una ambulancia enviada por el 112, así como varias dotaciones de la Guardia Civil. El pequeño ha sido trasladado hasta Salamanca, hasta el complejo hospitalario, donde está siendo sometido a distintas pruebas médicas. Pero en principio únicamente presenta un dolor en el cuello que no revistiría mayor gravedad. El trabajo de 45 efectivos de las brigadas de extinción de incendios y la actuación de hasta cinco medios aéreos permitía controlar anoche el incendio que se declaraba en la tarde de ayer en el municipio leonés de Pozos de Cabrera. Esta mañana el fuego, que llegó a alcanzar el nivel 1, quedaba ya prácticamente extinguido y solo se ha mantenido en la zona un retén de guardia. Y oleada de incendios en el norte de España. Para que se hagan una idea de la magnitud, el 112 de Asturias ha recibido desde ayer más de 4.000 llamadas relacionadas con esta situación de emergencia. Esta mañana eran casi un centenar los fuegos activos en esa comunidad. Llegada la tarde, el número de focos se había reducido casi a la mitad. Los montes asturianos se están quemando. Esto es el Consejo de Llanes. Las llamas se han arrasado con todo. Esta tarde se registraban 44 incendios forestales. 15 permanecen activos. Más de 300 efectivos trabajan en la zona. Cuando veníamos, bueno, ya habían... Estaba por aquí horrible, horrible. Que se ve que habían encendido por la parte de acá. Cuando salí, pues me puse muy nerviosa, porque se veían unas llamas enormes. El fuerte viento ha dificultado las tareas de extinción. Las previsiones no mejoran para los próximos días, porque mañana se esperan rachas fuertes. En Cantabria son 10 los fuegos activos. A estos hay que sumar 6 estabilizados y 2 controlados. Tiene que haber una solidaridad bien entendida, la de denunciar a aquel que se le vea quemando o en algún atisbo que nos haga pensar que lo va a hacer. Porque se cree que la mayoría de ellos han sido intencionados. Es un hijo de puta. Mira cómo prende el de abajo. Mírale cómo prende el de abajo. Estas imágenes las grababan en Músquiz, en Vizcaya. Pocas horas después, varios vecinos fueron desalojados. Incluso se llegó a cortar la autovía. Esta mañana este incendio ha quedado extinguido. En la audiencia de Valladolid ha arrancado hoy el juicio contra un joven de Medina del Campo que en diciembre de 2017 apuñaló mortalmente a un varón. El acusado ha reconocido lo ocurrido, pero ha indicado que no fue consciente de que clavara un cuchillo a la víctima. En la declaración ha añadido ser consumidor de drogas y que minutos antes de la agresión su todavía esposa le había señalado que el chico que la acompañaba era su nueva pareja. Yo no sé exactamente qué es lo que me pudo pasar en ese momento, pero ya yo estallé. Iremos explicando toda la presión que yo llevaba sometido durante un mes. Y a eso, y suma toda esa tensión, al montón de tensión que hubo ese día, yo ya no pude. No sé, no sé lo que me pasó realmente. Me balancea por él, es que fue eso y agarré algo que estaba detrás de mí exactamente. Yo no soy consciente en ningún momento de que le había clavado un cuchillo. Prisión comunicada y sin fianza para los miembros de la llamada manada de Villalba. Es una medida cautelar que se toma a la espera de sentencia firme por la gravedad de las penas impuestas y el riesgo de fuga. La Audiencia Provincial de Madrid considera probado que los tres hombres agredieron sexualmente de forma continuada y en grupo a una chica de 18 años en el año 2015. Dos de ellos serán enviados a una prisión militar, ya que son Guardia Civil y Militar respectivamente. La Guardia Civil ha detenido en Valencia 14 miembros de una organización criminal dedicada a la extorsión. Entre las 44 víctimas hay algunas de Salamanca, León y Segovia. La organización se dedicaba a la extorsión, amenazas, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. A través de una web de contactos publicaban anuncios de servicios sexuales de forma masiva. Cuando las víctimas establecían contacto comenzaban las extorsiones y amenazas de muerte. Las investigaciones sobre la muerte de un hombre de 59 años en los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional de Soria continúan abiertas. El informe preliminar señala que murió por causas naturales. El detenido falleció en las dependencias policiales después de que los agentes pidiesen que le suministrasen sedantes debido a la agresividad que mostró contra ellos y contra los clientes de un bar de la capital soriana. Personalidades de la comunicación y de la sociedad despiden hoy a la fundadora, allá por los años 40, de la revista del corazón por antonomasia. Ayer falleció a los 99 años la palentina Mercedes Junco Calderón, hasta el final presidenta de la revista Ola. Eduardo Mardínez, en la publicación, ya la echan de menos. Claro, es que Mercedes Junco Calderón ha estado al frente de la revista Ola durante 75 años, desde que en 1944, con poco más de 20 años, fundó la revista con su marido, entonces como semanario gráfico de información. Cuentan que el objetivo de la pareja con esta publicación era sacar la espuma de la vida, la parte de la realidad que no pesa. Hoy en la revista destacan que era una trabajadora incansable, inteligente y valiente, en un tiempo en el que no era nada fácil que una mujer destacasen en el ámbito profesional. La última vez que la vimos en público fue el pasado mes de diciembre, cuando recibió de manos de la reina Leticia el Premio Nacional de la Industria de la Moda en la categoría de medios de comunicación. Casi 50.000 estudiantes realizaron cursos de formación en escuelas y universidades de Castilla y León. Salamanca fue la provincia que más alumnos recibió, con más de 32.000. Una cifra esta que la Junta de Castilla y León espera poder aumentar en los próximos años, gracias a la puesta en marcha del Centro Internacional del Español. Hoy la consejera de Cultura ha visitado el futuro edificio. Este edificio de la Plaza de los Bandos de Salamanca se convertirá en el futuro Centro Internacional del Español. La que fuera sede del Banco de España durante más de 70 años, comienza ya su rehabilitación y acondicionamiento, con el objetivo de ser un referente en el estudio del español, gracias a un proyecto innovador. Este centro constituirá, sin lugar a dudas, para la Universidad de Salamanca y para todo el sector del español en Castilla y León, un pilar fundamental. Un centro desde el que se ejecutarán proyectos que aborden la innovación y la investigación en esta materia y que nos permitirá la captación tanto de alumnos como de prescriptores a nivel mundial. Los más de 5.000 metros cuadrados de superficie albergarán distintas estancias destinadas a empresas y emprendimiento, a la investigación y al aprendizaje. La planta primera estará destinada al aprendizaje y la creación con bibliotecas virtuales y aulas. No será un edificio de libros, por así decirlo, sino de libros virtuales. La idea es que puedan llevarse a cabo en ellas todo tipo de cursos relacionados con el español. El gobierno central ha sido el encargado de donar este edificio a la Universidad y a la Junta de Castilla y León, que financiará las obras gracias a una inversión de 9 millones de euros. Los trabajos se prolongarán hasta el 2021. La Junta de Castilla y León ha invertido 165.000 euros en la rehabilitación de un inmueble tradicional en Bercianos de Aliste, reconvertido en centro de interpretación de la Semana Santa de esa localidad zamorana, declarada Bien de Interés Cultural en 2014. La intervención ha permitido recuperar un edificio antiguo que estaba en ruinas. Ahora cuenta con un espacio expositivo que están viendo que permitirá conocer la esencia de esta tradición durante todo el año. Nos vamos con una tradición mucho más pagana. El ambiente carnavalero se transmite ya en todos los rincones. Vamos a empezar nuestro recorrido por toro. En Zamora, los más pequeños se han puesto sus mejores galas y sonrisas para disfrutar del baile infantil. La creatividad no ha faltado, desde unos dulces lacasitos hasta un tradicional futbolín pasando por el lobo que se come a Caperucita y también a su abuela. La diversión no falta en toro durante estos días. Denomeo y Julieta. Aquí estamos, deprisa y corriendo, preparando el traje. Hemos hecho esto porque había muchas pequeñas, pues entonces como se asustaban mucho de Caperucita y los dos mayores, uno de cazador y otro de lobo. En Segovia es el turno de que los niños demuestren cuánta creatividad son capaces de derrochar en su disfraz. Hoy se ha celebrado el primer desfile de las comparsas infantiles. Por eso una decena de centros escolares acompañan en esta tarde a las cinco comparsas oficiales en un recorrido por el casco histórico de la ciudad. Una tradición con la que se mete el gusanillo a las nuevas generaciones de esta fiesta del carnaval y se asegura así su permanencia, como ven, en una región que aunque castellana, el carnaval se vive con casi el mismo espíritu que en las Islas Canarias. El carnaval se celebra en todo el mundo con color, baile y con mucha música. Con las imágenes del carnaval de países como Brasil, Italia o Alemania, hoy nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes con Javier Mardones. Mañana regresamos. Feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!